Estamos permanentemente atendiendo la situación de Zacatecas. Este fin de semana hubieron estos hechos muy lamentables, la pérdida de vida, el asesinato de un juez y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas. Se actuó a tiempo, pero estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más. Ya tenemos mejores resultados de cómo estaba por el plan que se ha aplicado. No ha sido en vano, sin embargo, todavía hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo. Está trabajando de manera conjunta la Secretaría de la Defensa, también Marina, la Guardia Nacional, así como lamentamos la pérdida de este juez. También ahí se asesinó al responsable de la Guardia Nacional. Estamos trabajando, se está avanzando, no vamos a dejar de darle protección a la gente, es nuestro trabajo. Es una situación complicada porque se dejó crecer durante mucho tiempo, crecieron estas bandas y ahora estamos enfrentándonos y todavía son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal. Esto fue creando, pasó el tiempo, pues actitudes ilícitas. No es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en los gobiernos anteriores, surgieron. Incluso se les protegió, como ahora se sabe y se va a conocer más cuando se inicie el juicio de García Luna en Estados Unidos. Entonces ya eso quedó atrás y por eso tenemos confianza que aún con lo complejo del problema se va a seguir avanzando en el caso de Zacatecas y en cualquier caso. Se está haciendo la investigación y ya se tienen elementos, se tienen pruebas, hay imágenes, se está trabajando. Y constantemente se está deteniendo a representantes de la delincuencia organizada. En el caso del asesinato del general ya hay más detenidos y en este caso del juez se tiene también evidencias. Gracias.